Jimena Duque nos cuenta que le está dando de comer a Sky en un paradisíaco lugar en el Caribe en sus vacaciones y dice que Sky le encantan las frutas y vaya que sí, pues se las comió todas Buenos días, buenos días, por aquí dándole de desayunar a esta princesa con una vista, en esta vista tan hermosa díganme si no parece una postal esto es demasiado ¿estás tomando juguito? díganme ese juguito que mami te hizo hoy ¿qué te hizo mamá? tómalo pues, tómalo sola muy bien mami no saben cómo le encanta la fruta a ver mami, cómetelo uy, qué rico chiquitico, a ver, chiquitico muy chiquitito mami cómetelo a la boca a la boca a la boca pues muy bien muy bien hay que alucinar chiquitico, a la boca chiquitico, a la boca chiquitico, a la hideout y si en el cielo está no no chiquitico, a la boca a la boca a la boca CC por Antarctica Films Argentina